Ay, mi amor, sí, 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 nos vemos ahorita a las 7, mamá va a estar bien contenta de conocerte, ok, mi amor, besitos, bye Ay, no, mija, qué enamorada que te besa Ay, sí, mamá, Rolando, es un amor de novio, te lo voy a presentar Debo a ver qué le gusta de comer o algo Quiero que me lo trates muy bien, muy bien, ya quiero salir de aquí de la casa Ay, sí, con este es el bueno, ok Bueno, déjame, déjame arreglo porque se me va a hacer tarde, mamá, se me va a hacer muy tarde, déjame me arreglo rápido Sí, ándale, ven, mija, yo te cuido aquí Ay, ojalá, y entonces se le salga bueno, ¿no? Ay, que le voy a preparar de comer un misadito Pásale, mijo, pásale La mía me ha dicho que si la que ibas a venir, pásale, ¿eh? Ay, siéntate, siéntate Gracias, gracias, sí Un refresquito, agua ¿Agua está bien? Ah, bueno, eh Oiga, qué guapo está usted, señor Ya sé dónde Priscila salió tan hermosa Ay, mijo, no, ay, eres bien coqueto, qué guapo Yo sé por eso mi hija te escogió a ti, ¿eh? Déjame, les traigo, les voy a ir a hablar a Priscila y te traigo un refresco, ¿ok? Sí, por favor, muchas gracias Ahorita nos vemos, claro que sí, mijo, ¿eh? Ay, amor, ¿eso sí está bien o no? Sí, está bien Oye, ya conociste a mi mamá Sí, ya Está cocinando algo bien rico En serio, qué rico Vamos a ver ese serio, mi amor ¿Qué onda? ¿Qué onda? No manches, están igualitos Sí, es mi novio y él es mi hermano Ah, no, no, carnal, pues Ahí te la encargo mucho, ¿eh? Porque, pues, es la menor de la familia Sí, pues, no quieres broncas conmigo, ¿va? No, 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 sí, Priscila Digo, piñado, no, 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 sí, yo la cuido, no, no, no te preocupes Bueno, ahí te la encargo bastante, ¿eh? A ojo, aquí voy a estar, ¿eh? Ay, sí, mira Aquí voy a estar para que no estén, a ver, sepárate, carnal A ver, ponte así algo aquí Porque no quiero broncas, ¿eh? Uf Ay, bueno, ya conociste a mi hermano ¿Qué pasó? Oye, ¿no te han dicho que te pareces mucho a tu hermano? Ay, bastantes veces Siempre me dicen que soy mi hermano, pero con peluca Están idénticos Estamos igualitos Ya me han dicho eso muchas veces Vamos a ver, sí, ándale, amor Dame un beso Ay, no Dame un beso, anhelante que... Ay, Rolando, ¿qué pasó? ¡Bate para allá! ¡Bate para allá! Rolando, ¿qué tienes? Ay, me asustas, Rolando No, no, perdón, perdón, perdón Me asustaste ¿Qué tienes? Nada, nada, perdón, 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 ya, ya, ya ¿Me asustas? Está bien padre esa serie, amor Sí, ya la quería ver Oye, mi amor ¿Qué, mi amor? Te quiero pedir una disculpa por lo de hace rato Ay, no te preocupes Es que en serio, sí, sí me vi muy mal Pero, perdóname, mi amor Rolando, me estás asustando Ya No, ¿sabes qué? Ya me voy Ya me voy No, ya me voy No, no lo entendería Rolando, ¿qué está pasando? No lo entendería Ándale, mi amor Pásale, la casa está sola ¿Está sola, mi amor? Sí, mi amor, estoy sola ¿Sola? Sola Ni tu hermana, ni tu mamá No, salieron a un mandado, amor Oye, ¿y qué tal que si aprovechamos un bailecito? Ay, amor, ¿no quieres dejar algo de comer? Sí A ti, mi amor Ay, Rolando Ándale, mi amor, un bailecito Ándale Sí, sí, ándale Bueno, ¿sabes? Ay, ¿qué pasó? ¿No te gusta cómo bailas? No, no es eso, no es eso Es que ya, ya, ya No puedo, no puedo En serio, te lo juro que no puedo Me estoy volviendo loco ¿Qué tienes? Cuando te beso Me imagino, o sea, que estoy besando a tu hermano Cuando te acaricio, acaricio a tu hermano Ya no puedo, ya, ya no puedo con esta situación Ya me voy Rolando No te vayas Mamá, otro que se me va Qué curioso Rolando nunca se imaginó Que el hermano de Priscila Iba a estar igual A ella A mí me ha tocado que tu vieja te grita Y que se pone bien loca Mira, compadre Tienen la misma carabina La misma carabina que su hermana No, pero es que no me imagino Yo no te voy a gritar Y tampoco te voy a tronar los dedos ¿En serio? Sí Pues Pues háganos Ey Abran los ojos Porque hay hermanos que están iguales Y no son gemelos Ahí se los dejo de tarea No son gemelos